El Venegá propone peatonalizar un tramo de Camiño Real, concretamente el trozo comprendido entre Concepción Arenal y la Ronda de la Muralla. Los nacionalistas creen que es un tramo con mucha actividad comercial y hostelera y que este cambio ayudaría a revitalizar la zona. Pero, ¿qué opinan los lucenses? A mí me encantaría, de verdad que ayuda mucho porque la contaminación de los coches es algo que nos está molestando y ya no se respira. Sinceramente penso que fai bastante falta que pase tráfico por aquí para poder vir dos centros, sino va a ser mucho rodeo que te harán que dar los coches, es lo que penso. Como alternativa al tráfico rodado, el Venegá propone que los vehículos se incorporen a la Ronda por Concepción Arenal a la altura de la gasolinera.